En el auditorio también del Pósito, desde el próximo día 5 de agosto y hasta el viernes 26, se celebrarán, como ya en su día presentó el alcalde junto con Francisco Fernández Albalate, que es el director de los campeonatos, el director técnico, que también nos acompaña en la sala, por si después queréis hacerle alguna pregunta, aunque no esté aquí sentado a mi lado, y como digo, a grosso modo también hicimos alguna mención hace unos días, pero yo creo que es importante e interesante destacar algunas de las cosas que van a suceder en los próximos días. Es decir, que aunque las competiciones dan comienzo el viernes día 5, a partir del lunes 1 ya llegarán los primeros ajedrecistas a Linares. Y destacar que entre la gente que vendrá está el equipo olímpico femenino. En los días previos al inicio de los campeonatos aquí, también en el auditorio del Pósito, en el mismo lugar donde se celebrarán después, tendrá lugar una jornada de tecnificación para el equipo olímpico femenino, de cara a la 42ª Olimpiada de Ajedrez, que se va a celebrar en Bakú, en Azerbaiyán, de los días 1 al 14 de septiembre. Destacar también la presencia de Sabrina Vega. Sabrina Vega, que está entre las jugadoras olímpicas, que se proclamó campeona de España el año pasado en Linares y es la actual subcampeona de Europa. Y dentro de los juveniles, también paralelamente, habrá otras jornadas de tecnificación durante esos días dirigidas a los jóvenes para su preparación de cara al campeonato juvenil europeo, que tendrá lugar en Praga a partir del 27 de agosto. Acaban los campeonatos de España de Linares y comienza el campeonato juvenil europeo. Así que, a lo largo de esos días, como digo, entre el 1 y el 5, todo esto tendrá lugar, estas jornadas de tecnificación con estos miembros tan destacados, estos participantes tan destacados en el Pósito. Ya el día 5 comenzará también el campeonato de España absoluto masculino y femenino, con récord de participación. Este año hemos alcanzado, pues a punto de cerrar las inscripciones, el número de participantes pasa ya de los 140 jugadores. Y si a estas cifras, además, le sumamos los técnicos, los árbitros, los federativos, los acompañantes, podemos superar con creces las cifras de años anteriores en esta misma competición. Todo el equipo olímpico español participará en el campeonato absoluto, incluido el gran maestro Francisco Vallejo, que es el actual campeón de España y es el número uno del ranking nacional. Luego ya, los días 14 y 15 de agosto, tendremos ajedrez rápido y ajedrez relámpago, con una participación similar a la de ediciones pasadas. Tras finalizar el campeonato absoluto el día 13, en las dos jornadas siguientes, como he dicho, se disputarán estos campeonatos de España, de ajedrez rápido y de ajedrez relámpago. Para los que se prevé una participación, vuelvo a repetir, al menos igual, si no superior a la de años anteriores. Y luego, entre el 16 y el 20 de agosto, vuelve a alinar en la segunda división. Esta competición ya se celebró en 2014 y en la que se prevé la participación de 30 equipos, que optarán a una de las dos plazas de ascenso a primera división. Y luego, por último, el mismo día 20 y hasta el día 26, que cerraremos los campeonatos, se jugará el campeonato de España de primera división, en el que ocho equipos se disputarán el ascenso a la división de honor. Así que nos parecían datos significativos, importantes y que queríamos resaltar esta mañana, porque a lo largo del mes de agosto, los campeonatos de España de ajedrez creo que contarán con una serie de participantes y de participaciones más que destacadas.